El secretario del Ayuntamiento, José Ramínez Cano, manifestó que por cuestiones legislativas desaparecerá el Instituto Municipal de Ecología, para posteriormente convertirse en una dirección municipal del medio ambiente. Esta dirección tomará las mismas funciones que realizaba el Instituto de Ecología, ya que el propio reglamento de este se adecuará a que funcione como un organismo centralizado. Si yo voy a extinguir el IMEC y voy a crear la nueva dependencia, entonces tengo que modificar también mi reglamento de administración, para efectos de que tenga armonía con todos los demás elementos o normas jurídicas. Explicó que hasta el momento no se están rebasando los plazos legales, ya que son ocho meses los que se establece después de su publicación, para hacer los cambios necesarios en cuanto a los reglamentos y su modificación. Que fue publicado el 27 de marzo dio ocho meses. Ocho meses se cumplen este viernes, que es 27. Nosotros pretendemos precisamente que se pueda dar esta modificación el día 27, que es la acción de ayuntamiento. Entonces, siendo de esa manera, estaríamos cumpliendo. Pues manifestó que son aproximadamente 30 personas las que trabajan dentro del instituto, por lo que no se sabe aún cuántas permanecerán y cuántas serán despedidas. Consecuentemente, estará en duda si continuará frente a la dependencia Leonardo Cornejo. Con imágenes de Rosa Duarte para Vionoticias, Karina Ramírez.